¡Victoriosos en Cristo Jesús! Siempre agradecidos con el Padre. Vamos a continuar con nuestra serie en el Padre Eterno y en nuestro tema, la revelación del Padre Eterno. Estamos en la verdad número 6. Dice Mateo capítulo 10 versículo 20, porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu del Padre. La sexta verdad de la revelación del Padre Eterno. El Cristo y el Mesías destapándonos el poder y la autoridad del Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre. En Isaías capítulo 11 versículo 2, el Espíritu de Yahweh. En Romanos capítulo 8 versículo 9, el Espíritu de Cristo. En Romanos capítulo 8 versículo 14 y versículo 16, el Espíritu de Dios. Pero como nuestro tema es el Padre Eterno, vamos a tomarlo en esa línea de pensamiento. Sexta verdad, la revelación del poder, de la autoridad, del Espíritu del Padre Eterno. Somos portadores del Espíritu del Padre Eterno. Dicen las Sagradas Escrituras tomando la sombra de Isaías capítulo 11 versículo 2, el Espíritu del Señor o el Espíritu de Yahweh. Y tomando también nosotros la referencia de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá más vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo como poder y sabiduría, Primera de Corintios 1.24. La mente de Cristo como pleno entendimiento, Colosenses capítulo 2 versículo 2. La mente de Cristo como el conocimiento pleno, Colosenses capítulo 3 versículo 10. Y la mente de Cristo como la sabiduría oculta, ahora manifestada para nuestra gloria, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6 al 8. Por eso decía el sabio Salomón en Proverbios 23.7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Yo soy es por la mente que porto, la sabiduría o el Espíritu que porto. En Lucas capítulo 6 versículo 45 decía el Cristo. De el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Dice porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a continuar en la sombra del candelero o el candelabro, que ya desde el antiguo pacto el Señor le había revelado a Moisés y al pueblo de Israel el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre en siete atributos, siete cualidades y siete características divinas. El candelero de oro puro, deidad o divinidad, siete brazos, plenitud, perfección, totalidad, consumación. Y esos siete brazos revelan siete cualidades, siete características del poder del Espíritu del Padre. El brazo del centro dice y reposará sobre el Espíritu del Señor, el Espíritu del Yahweh, el Espíritu del Padre. Seguido los brazos en ese orden que quedan al lado del brazo del centro, Espíritu de sabiduría y Espíritu de inteligencia. Después vienen los otros dos brazos y dicen las Escrituras, Espíritu de consejo y Espíritu de poder. Y los últimos dos brazos dicen, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor del Señor. El Espíritu del Padre revelado en el candelero o el candelabro. Otros le llaman la menorá. Lo que pasa es que en el reino no se habla ni hebreo, ni arameo, ni griego, ni coiner, ni latín, ni castellano, ni mandarín, ni portugués, ni inglés. El reino es el lenguaje del Padre, el lenguaje del Espíritu. Espíritu. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice en las Escrituras que el espiritual todo lo disierne, todo lo juzga, todo lo conoce, todo lo entiende. Pero Él no es juzgado por nadie, porque el espiritual porta el Espíritu del Padre. El espiritual tiene la mente de Cristo, la capacidad del Padre. Espíritu es poder, Espíritu es autoridad, pero también el Espíritu del Padre es capacidad. Capacidad, el Espíritu del Señor, del Padre, capacidad. A la iglesia en el primer siglo se le dijo en Hecho 1.8, recibiréis el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. La potestad del Padre para ser martureos, quiere decir mártires. Morir por la causa del Reino, la causa de Cristo en el primer siglo. Cada brazo representa una cualidad, una característica de la perfección y la plenitud del Padre. Espíritu de sabiduría, la sabiduría. Cristo, primera de Corintios 1.24, poder y sabiduría de Dios. La sabiduría del Reino. Espíritu de inteligencia, la capacidad de interpretar todas las cosas espirituales y naturales. Sigue diciendo lo cuarto, Espíritu de consejo, el Reino. ¿Qué más consejo que el Reino Eterno e inconmovible del Padre? Espíritu de poder, la capacidad de hacerle frente a cualquier proceso, prueba, circunstancia, tramo incómodo. Espíritu de poder. Sigue en ese mismo orden, dice Espíritu de conocimiento. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre. Porque todo el contexto de Juan capítulo 17 es la revelación del Padre, la gloria del Padre, la obra perfecta del Padre, la obra consumada del Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Padre eterno. El Cristo les dice, Padre, les he dado a conocer tu nombre. Y no fue Yahweh, no fue Olán, no fue Nisi, no fue Siquenu, no fue Roy. Porque los nombres del Padre representaban atributos y cualidades, mas no la plenitud de su esencia. Todos los nombres con los que el Padre se reveló en el antiguo pacto, quedaron metidos bajo su paternidad. Vamos a estar hablando de esa parte, cuando vamos en un orden, paso a paso, destapando cada verdad y cada realidad espiritual desde el propósito eterno. Pero no podemos ser desequilibrados y pasar por alto los tiempos cronológicos, la historia de las cosas. Vamos al origen. Podemos ir al pacto eterno. Y los medios para que el pacto eterno se llevara a cabo, antiguo pacto y nuevo pacto. Podemos ir nosotros al propósito eterno, Efesios capítulo 3, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Pero es importantísimo entender y conocer los tiempos, conocer las edades, conocer las transiciones. Cuando el Padre habló a Israel, cuando el Padre habló a la iglesia, cuando el Padre está hablando al hombre nuevo y a la nueva creación. Proverbios 4.27, no te viene a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. El desequilibrio es maldad. El desequilibrio es maldad. Ni caer en legalismo, ni religión, ni fanatismo, pero tampoco caer en filosofía, humanismo, misticismo, gnosticismo. Donde hoy se ve una mezcla y el fruto de toda esa mezcla es una falsa espiritualidad. Un falso conocimiento o un conocimiento distorsionado. Soltar al Padre eterno, soltar el reino eterno e inconmovible, es soltar la vida del espíritu. Es volver a caer en el mismo estado del primer Adán. En el mismo estado de muerte y de confusión. Por mucho que uno maquille y se muestre, caería uno en los sistemas religiosos. Aparentar espiritualidad, aparentar unción, aparentar conocimiento, aparentar entendimiento. Y no somos nada. Como decía alguien, azúcar y papel. Es importante el equilibrio y el balance. Portamos esta verdad, el espíritu del Padre, la capacidad del Padre, la sabiduría y la inteligencia del Padre. Capacidad para todo. Porque Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3, es la revelación. En la plenitud del espíritu del Padre. Victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús. ¡Gracias!